Estamos llegando ya al final del programa y este concierto que organiza la DAIA junto con la radio Amadeus 103.7 se va a repetir y usted puede ir a disfrutarlo a la ciudad de La Plata si usted vive en La Plata le queda muy cerca y si vive en Capital también, no está tan lejos y es hermoso el Teatro Argentino de La Plata, el próximo jueves 20 entonces este espectáculo a 70 años de la noche de los cristales ahí tienen la información de cómo reservar su entrada, llamando al 4378-3208 es entrada libre y gratuita por supuesto, pero hay que reservar su lugar así que estamos invitando a este concierto de la DAIA y radio Amadeus y les dijimos que estaban los chicos de la escuela Natanque San de quinto grado, ¿es así? Sí ¿Les gustó el programa? Sí Muy bien, estuvieron con nosotros todo el programa, ahora estamos para el saludo final ¿Les gustó el grupo Segundo Mundo? ¿Lo disfrutaron? Sí Bueno, muchísimas gracias chicos y ahora vamos a presentar también a los integrantes de este grupo que ustedes fueron disfrutando como nosotros que están presentando su primer disco de música Klesmer llamado Libertans que ahora me explican bien de qué se trata son Uriel Fernández, Gabriel Abramovici y Gabriel Matera Gabriel, ¿no? Contanos un poco hace cuánto que tocan juntos, por qué decidieron hacer música Klesmer Hace cuatro años nos conocimos en la carrera de musicoterapia en la facultad y bueno, yo tocaba el acordeón ¿A los tres estudiaban musicoterapia? Estudiamos, sí, en algún momento nos conocimos ahí O sea, esto que la música Klesmer nos hace sentir bien, ¿está estudiado científicamente? No sé, la verdad que no sé Fue por otro lado que fuimos, o sea, como músicos nos juntamos y bueno, empezamos a recrear este estilo de a poco estudiando a partir de partituras, de grabaciones, de clases con maestros como Movileski y bueno, fuimos aprendiendo, fuimos también encontrando nuestro propio estilo, nuestra forma de hacerlo ¿Tenés una manera de como identificar cuál sería el estilo? ¿Es un Klesmer clásico? ¿Tiene alguna variación? ¿Cómo lo definirías lo de ustedes? Es bastante tradicional y tiene algunos elementos que le agregamos nosotros que tiene que ver, por ejemplo, con la instrumentación ¿Sí? Con el uso por ahí del derbaque que es un instrumento árabe y que no tiene tanto que ver con o sea, sí, tiene muchísimo que ver en realidad pero bueno, no es tan clásico dentro del Klesmer con la incorporación de ritmos más, por ahí, rioplatenses o latinoamericanos con la incorporación de arreglos y composiciones nuestras y también con la utilización de un repertorio que combina el Klesmer con la música gitana, con la música balcánica Perfecto, lo vamos a disfrutar ahora sobre el final nosotros nos tenemos que ir, le agradecemos a los chicos del Natán que están por haber estado hoy con nosotros, a ustedes por disfrutar del programa los invitamos para el próximo domingo encontrarnos aquí por la pantalla de Canal 7 y también los invitamos para la cuarta edición de la Maratón Ayudar es la Meta, esto va a ser el 7 de diciembre la inscripción empieza el 24 de noviembre en AMIA y en Amazon están apareciendo los detalles para contactarse y participar Ayudar es la Meta, ese es el lema de la cuarta edición de la Maratón que organiza AMIA, las Naciones Unidas, DAIA en esta cuarta edición ahora sí nos vamos y disfrutamos por última vez en este programa y los que quieren después se contactan vía CD Libertad con Segundo Mundo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!